¿Qué pasa? Pensé que no venía a Falcioni hoy. ¿Hora? ¿Volvió? Vos, estoy claro, hoy con la victoria. Y vieron que hablaba por el... ¿A quién le hablaba por acá? No sé a quién le hablaba a Falcioni allí en la cancha. Al ayudante técnico. Al ayudante técnico. Estaba en un palco con Paulini al lado estaba Falcioni. ¿Cómo fuma, eh? Señores, ¿cómo fuma? Pero no sé si se puede fumar acá en el estudio. No, acá no. Señores, a ver, atención, está hablando, está diciendo algo en este momento Falcioni. ¿Con quién habla? No sé, pero todavía... Sí, pero sigue dando indicaciones. Terminó el partido, ya no entiendo. Señores, llegó el momento de Fausto. Mira lo que hacen los maestros pinteros de Fausto para tener la masa perfecta. Por eso la pizza Fausto tiene una masa siempre crocante. Imagínate, además los ingredientes más ricos. Me encanta Fausto. A ver, maestro, prepáreme una especialmente para mí. Cada vez está más cerca del jurado el maestro de Fausto. Un día la termina siendo Carmen Barbieri. ¿Por qué Fausto es más rica? Porque ponen lo mejor y saben de verdad pizza Fausto y con tralas y la góndola de congelado de tu supermercado y tenéla siempre a mano. Fausto. Y la auténtica sabor argentino. Señores, Fausto presenta a la próxima pareja. Va a bailar aquí. Han venido los señores Willy Paul García Navarro. A verla ella, ¿no? Han venido. Muy bien. Perfecto, señores. Vuelve a la pista después de haber sido elegida nuevamente por el público. Señores. Está muy bien. Ahora está del otro lado Julio César. ¿Qué está al lado de lo de Fausto? Falcini no entiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo Fausto, Julio? ¿Quién habla? No sé con quién habla. ¿A quién le están dando indicaciones? No entiendo. Señores, vuelve a la pista después de haber sido elegida nuevamente por el público el martes en el duelo de Electrodance. Dejó afuera el certamen. Perdón. Dos minutos. Pero perdón, no entiendo. Perdón, ¿dónde está Falcini? Porque no entiendo. Lo que no entiendo es... Perdón. Perdón. ¿Está Julio allá? No entiendo. No entiendo. ¿Usted entiende algo? No, pero no entiendo. Pero perdón. ¿Usted está dando indicaciones de allá, Falcini? No entiendo. ¿Eh? No, no se vaya. No es para que se vaya. Lo que no entiendo es... Y Julio César Falcini está de este lado también. No entiendo. No, ¿a qué? ¿Cuál es? Perdón. ¿Quién es quién? ¿Cuál es cuál? Pero acá me sorprende... Perdón. No entiendo esto. No, ¿hay algo acá? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No entiendo. Pero perdón. ¿Usted es el verdadero...? No entiendo. ¿Usted está...? No, me imagino que debe ser usted. Claro. ¿A quién le están dando indicaciones? Ya pateó paredes al arco. Ya está. Aquí le... No entiendo. Pero perdón. ¿Quién es? No entiendo cuál de los dos es. ¿Pero qué? ¿Hay dos falsiones en el día de hoy? Nadie habla. ¿Podría venir usted, por favor, para acá? ¿Podría venir un minutito, por favor, para acá? Porque no entiendo nada. Me estoy perdiendo algo acá. ¿Esto es falso? ¿Eh? Uno del... No entiendo. Él es falsiones. No, acá... Para mí es el verdadero el que está acá. Sí, claro, por supuesto. ¿Eh? Está fumando. Vamos, boca. Perdón. Venga un minuto. Venga un minuto para acá. Venga un minuto para acá. Venga, vengan por acá, por favor. Quédese por acá, por favor. Perdón. Un minutito acá. Pero perdón. Y se apoyen el caño. ¿Qué dice acá usted? ¿Qué dice? ¿Vas acá? Perdón, un minutito, por favor. Perdón, porque ahora estoy con la duda. Perdón. ¿Podría venir un minutito, por favor, para acá? No, porque quiero... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le quiero preguntarle algo nada más, ¿eh? Perdón, ¿eh? No, porque quiero ver porque... Claro, yo le he hecho tantas notas a Julio César Falsioni. No sé si... Quiero saber... Perdón. ¿Qué es eso? Perdón. ¿Usted cómo se llama? Freddy. Perdón, ¿usted cómo se llama? Freddy. Yo le he hecho notas a usted en Radio Rivadavia, ¿o no? Hace muchos años. ¿Yo le he hecho notas a usted en Radio Rivadavia? Hace muchos años. ¿Cuáles eran las indicaciones que le decía? Total, el partido ya lo perdimos. ¿Qué era lo que le estaba diciendo por el auricular? ¿A quién? ¿A quién? ¿A la asistente? ¿A qué le decía? Que miraba para arriba y me volvía loco. Cuando no... ¿Vos te volvías loco? Yo me volvía loco, sí. No, que... Que paté en el arco no le decía, ¿no? Que paté en el arco le decía. No, no. Estábamos corrigiendo algunas cositas que veíamos desde arriba. ¿Usted qué le decía? Estábamos corrigiendo las cositas que le decía arriba. Hablé con los jugadores. ¿Cómo? Hablé con los jugadores. Ah, estábamos hablando desde ahí con los jugadores. ¿Vas a quién no tienen auriculares los jugadores? Le dan un dispositivo. Y... Estaba preocupado. ¿En un momento estabas preocupado? No, por tu salud. Sabíamos que el viernes te había atendido. Y... Bueno, por suerte... Estaban preocupados por mi salud. Y cancelábamos esto. Por suerte no te operaron, así que... No te llevaste ningún punto, así que... Perfecto. Yo lo que quiero saber es... Nombre completo suyo, ¿cuál es? Y fecha de nacimiento. Julio César Falcioni. ¿Nacido? 20 de julio de 1956. Acá la gran duda. ¿Y usted? Julio César Falcioni. Nací el mismo día que él. ¡Jajaja! Señores, un gran aplauso para el señor Julio César Falcioni. Igual. Muy lindo verte, Julio. Realmente muy lindo verte. Muchas gracias. Te he escuchado en muchos programas de radio, que lo has tomado con muchísimo humor esta invitación. Nada, te escuché con el amigo, con el gato Silvestre. Nada, me encanta que estés hoy acá. Felicitaciones, más allá de que me puede haber dolido como he hecho a San Lorenzo haber perdido pero felicitaciones y muchas gracias por haberlo tomado así por haber venido hoy realmente Un gusto estar con vos y bueno, que Freddy haga una tan buena imitación ¿Qué sentiste cuando lo viste parado? porque la verdad el otro día cuando estabas en el banco de River de un lado para el otro Empezamos a reír, estábamos en casa y empezamos a reír como locos y empezó a tomar el teléfono Nosotros estábamos cerca de aquí Claro, porque en un momento yo te escuchaba en el programa de Gustavo Silvestre en la mañana en la red que decías ¿Estoy a cinco o seis cuadras de ideas, es verdad? No, no tan cerca, pero sí estoy a cinco minutos ¿Y pensaste en venir? Pensaba en venir, sí, como para hacerla completa pero había que levantarse de la cama yo el otro día me levantaba a las seis de la mañana entonces dije no, pero bueno, hoy hicimos el esfuerzo y acá estamos Bueno, muchas gracias, muchas gracias Julio por haber venido y recuerdo siempre las notas que he hecho estando en Radio Río de Ávila Estábamos jóvenes Estábamos jóvenes en la época, ¿te acordás vos o no? Estábamos jóvenes Nos conocíamos, claro, cuando Julio atajaba en Vélez mil notas le he hecho, por Dios Estábamos jovencitos, teníamos veintipito años cada uno Exactamente, muy bien Y yo decía córner número cuatro y el señor era un gran arquero en la primera de Vélez Sí, no tan bueno, pero sí No, no, te hagas el humilde Bueno, gracias Julio, gracias por haber venido Bueno ¿Se queda o se va? Perdón, ¿se queda o se va? Acá no se puede fumar, sabía Pero yo lo vi fumando el otro día Pero no se puede fumar acá No, no se puede ¿Se acuerda de las notas? Me acuerdo perfectamente Perdón, pero atrás el atado de cigarrillos Fumar es perjudicial para la salud Y acá mire lo que dice Perder con boca es perjudicial Para tu salud No sé, todas las cosas que ponen los cigarrillos O eso, de chocolate O eso, no pasa nada Si ves el humo, de chocolate caliente ¿Qué dice? Bien, vamos a acompañarte Vamos a acompañarte Tenemos buena... ¿Con quién va en el próximo partido? Nosotros jugamos el pasado mañana en Catamarca Claro, en Catamarca Con Arsenal Difícil Bueno, vamos a Catamarca para jugar con Arsenal Y el domingo Santa Fe con Colón ¿Cómo lo ve? Un LSD en casa con una cita ¿Al lugar por LSD? Casi como yo el otro día Vamos a tratar de eso no echar Para poder fumar tranquilo con Paulini arriba Bueno, con el LSD que estaba arriba Gracias, Julio, muchas gracias Gracias por haber venido, gracias, Julio Gracias, Julio Gracias, eh Señores, un gran aplauso Para el señor Julio César Paulini